Puedo verte resistir, no habrá tregua hasta el final Luces frías caen, tus manos manchan la pared Mirándome así, solo puedo esperar Tu cara detrás del fuego, la sangre llega hasta mis pies Tus ojos descubren mi suerte, tu sombra cae en la pared Me hieres así, así quiero sentir La carne desnuda esperaba el beso, era tan bueno así el dolor Todos dicen que estás riendo, pero yo solo te veo llorar ¿Qué vamos a hacer tan solos otra vez? Todo es humo a lo lejos, afuera no hay sangre ni sed Los sueños serán tan fácil de quebrar Afuera la lluvia Realmente